Estamos en este lugar para glorificar el nombre de nuestro Dios. Seamos todos bienvenidos a la casa del Señor, los amigos que están con nosotros. En esta tarde sean bienvenidos, bendito sea Dios y damos gracias al Señor por esta oportunidad que Dios nos da de poder ser nosotros, mi persona, poder compartir con ustedes las poderosas palabras. Así que en esta tarde les voy a invitar, hermano, que nos pongamos de pie y vayamos a la Escritura. Bendito sea Dios, a Santiago, mi gloria a Dios. Carta de Santiago, bendito sea Dios, capítulo 2, versículo 1 al 9, gloria a Dios en esta maravillosa tarde. Saludamos a los que van a estar conectados, viendo, a los que van en lo que ya están, bendito sea Dios, en sintonía en esta hora, que Dios bendiga sus vidas, que Dios les dé fuerza, que Dios sea derramando bendición sobre cada uno de ellos en esta bendita hora. ¿Lo encontró? Santiago, capítulo 2, versículo 1 en adelante, leemos la palabra del Señor como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Dice la palabra. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesús, Jesucristo, sea sin acepción de persona. Porque si en vuestras congregaciones entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar y dices al pobre, estate tú ahí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y hereden del reino del reino que ha prometido a los que le aman pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a las tribulaciones. Versículo 7 A los tribunales, perdón No, no blasfeman ellos en el buen nombre que fue invocado sobre vosotros si en verdad cumpliese la ley real conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis pero si hacéis acepción de persona cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Bendito sea Dios Oramos al Señor para que Dios sea Él tomando el control en esta bendita y maravillosa hora. Padre buen Dios que estás en los cielos de los cielos Señor gracias le damos en esta hora Dios mío por la oportunidad que nos conceda que nos conceda Señor de poder leer su palabra. Dios gracias amado Dios en esta maravillosa tarde Señor amado pedimos Dios mío que tu poder que tu gloria que tu Espíritu Santo Dios mío traiga señores Padre Santo a nuestra vida Señor amado Padre eterno o esa palabra que necesitamos Dios mío para poder Dios servirte para poder agradarte cada día Señor que tu Espíritu Santo abra nuestra vida que tu Espíritu Santo dialogue con nosotros Dios en esta hora bendiga mis hermanos bendiga mi vida bendiga todos los que estamos unidos en esta tarde y aquellos que van a estar el Señor escuchando a través Dios mío de la red social Dios mío y en esta hora Padre pedimos que tu Espíritu Santo abre Dios mío palabra Dios que sea señores para nuestra edificación y que el nombre poderoso de Cristo pedimos que usted tome el control en mi vida señores Padre Santo que sea usted Dios mío Padre eterno tomando lugares Padre Santo Dios eterno en este lugar Dios mío en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor gracias Dios en esta maravillosa y gloriosa tarde bendito sea Dios puede tomar su silla bendito sea Dios y que su adoración hermanos que su alabanza siempre sea para los reyes y señores que lo que usted le va a dar en esta tarde ser hermanos para exaltar el dulce nombre de Jesús que lo que usted trae en esta tarde ser hermanos para glorificar al Dios todopoderoso que sea hermano Dios llevándose la gloria que sea el Señor llevándose la honra de este lugar porque aquí nosotros solamente somos servidores que estamos hermanos al servicio de nuestro Dios y lo que hacemos lo hacemos para glorificar el nombre de Jesús Cristo bendito sea Dios la palabra que hemos leído hermanos es una palabra que fue escrita por Santiago bendito sea Dios Santiago un joven amados hermanos un hombre que Pablo lo instruyó bendito sea Dios y que vivía amados hermanos en medio de gentiles y judíos bendito sea Dios y que él amados hermanos al hablar de esta palabra bendito sea Dios lo hablaba porque él miraba bendito sea Dios la clase de vida que llevaban aquella gente bendito sea Dios a siete secciones de personas bendito sea Dios el tema para esta tarde se titula el pecado del favoritismo el pecado del favoritismo amados hermanos es algo que está contaminando al pueblo del Señor en estos tiempos tal vez muchas veces nosotros no lo damos cuenta bendito sea Dios pero es algo amados hermanos que está como un cáncer bendito sea Dios comiendo amados hermanos bendito sea Dios la paz es que Dios ha fundamentado en su pueblo en su iglesia o en su amados hermanos rebaño bendito sea Dios que Dios ha puesto bendito sea Dios este pecado amados hermanos bendito sea Dios le pone mucha importancia pero es necesario hermanos que nosotros a través de la palabra a través de la escritura nos demos cuenta amados hermanos que hacer favoritismo en medio de la iglesia en medio de su pueblo del pueblo de Dios es un pecado grande amados hermanos que destruye bendito sea Dios que destruye amados hermanos a la vida bendito sea el Señor el más necesitado bendito sea Dios y de aquel que viene amados hermanos tal vez con una con un deseo de escuchar amados hermanos una palabra de aliento una palabra de de fortaleza una palabra amados hermanos que le ayude a seguir hacia adelante pero cuando tomamos el favoritismo amados hermanos venimos a menospreciar bendito sea Dios lo que Dios ha puesto tal vez en aquella persona humilde en aquel hombre humilde en aquella mujer amados hermanos que tal vez se siente en la silla diastral bendito sea Dios y muchas veces nosotros no le tomamos en cuenta lo tenemos a un lado amados hermanos ¿por qué? amados hermanos porque lo despreciamos porque tenemos muchas veces malas ideas malos pensamientos acerca de aquella persona bendito sea Dios y es lo que estaba sucediendo en este tiempo bendito sea Dios en el tiempo de Santiago él vivía entre medio de judíos y entre medio de gentiles bendito sea Dios él se daba nuestra mano como los judíos despreciaban a los gentiles como los judíos querían acerca a los gentiles bendito sea Dios lo que ellos hacían en la ley bendito sea el Señor por eso este amados hermanos Santiago viene hablando de esta manera ¿por qué? porque él quería poner al desnudo amados hermanos él quería poner al descubierto los pensamientos hipócritas que habían en aquella en aquella gente bendito sea Dios y en esta tarde también amados hermanos la palabra del Señor los habla a nosotros que no deben haber entre nosotros acepción de personas ¿por qué amados hermanos? porque todos somos igual ante los ojos de Dios pero valemos la sangre que fue derramada en la cruz del calvario todos amados hermanos que sustan un precio por nosotros para todos por igual él no dijo yo voy a pagar más por esto voy a pagar menos por aquel no todos valemos la misma gota que salió de ese costado todos valemos esa sangre por eso para Dios todos somos igual hasta su presencia por eso que no podemos nosotros amados hermanos tomar en cuenta a unos y a otros no bendito sea Dios porque hoy en día amados hermanos eso se da se ve en todo lugar bendito sea Dios que unos pueden hacer lo que otros no pueden bendito sea Dios amados hermanos ¿por qué? porque tenemos más ideas más los pensamientos de aquellos hermanos bendito sea Dios tal vez están ahí todo el tiempo tal vez están ahí perseverando amados hermanos tal vez no vienen tal vez no llegan una iglesia por un privilegio por un ministerio ellos simplemente llegan amados hermanos porque quieren recibir bendición de Dios pero el amor del corazón del hombre nos da el deseo de poder amados hermanos que cada vida se crezca espiritualmente por eso muchas veces hay ese tipo de pecado dentro de su pueblo maldito sea Dios en estos capítulos en este capítulo que leíamos en estos pasajes que leíamos Santiago enseña amados hermanos acerca del poder perdón del error de mostrar favoritismo en la iglesia él enseña amados hermanos el error que existe cuando hay favoritismo en el pueblo de Dios ¿por qué amados hermanos? porque muchas veces nosotros lo vamos por lo que vemos en la persona lo vamos amados hermanos por el físico como la persona habla bendito sea Dios pero no conocemos sus corazones no conocemos sus intenciones no conocemos lo que hay dentro de aquella vida no conocemos hermanos lo que hay dentro de aquella persona bendito sea Dios ¿por qué? amados hermanos porque nosotros nosotros vamos a lo que vemos bendito sea Dios a lo que escuchamos bendito sea Dios pero no le vamos a Dios no le vamos a pedir al Señor que nos muestre que clase de vida es esta que clase de persona es si es acta bendito sea Dios para que sirva si es acta para tomar bendito sea Dios un privilegio bendito sea el Señor para que sea tomado en cuenta por el Señor bendito sea Dios porque el hombre puede dar privilegios el hombre puede dar amados hermanos ministerio otra cosa es que Dios lo apruebe otra cosa es que Dios esté de acuerdo con aquello que se está dando bendito sea Dios por eso Santiago habla amados hermanos bendito sea Dios del error de tener favoritismo el Señor enseña amados hermanos tres principios de la fe cristiana tres principios de la fe en Cristo Jesús de cada uno de nosotros lo que debemos tener como hijos de Dios como hijos que hemos sido amados hermanos salvos por gracia bendito sea Dios y que hemos sido adoptados como hijos del Señor debemos denotar amados hermanos bendito sea Dios los principios que nosotros debemos tener como iglesia del Señor el primero es amados hermanos el compromiso es una parte esencial de la fe del cristiano el compromiso de nosotros es amados hermanos verlos por igual verlos todos amados hermanos por igual bendito sea Dios no hacer excepción de persona ¿por qué? porque si hacemos excepción de persona estamos desagradando a los hombres de Dios estamos desagradando amados hermanos lo que Dios ha puesto tal vez en aquella persona que no es tomada en cuenta en aquella persona amados hermanos que tal Dios Dios la ha elegido para que le sirva en su obra pero el hombre y la mujer hacen excepción hacen un lado bendito sea entonces se esconde amados apagamos lo que Dios ha puesto en aquella vida y no nos damos cuenta tal vez el gran talento que Dios tiene en aquella persona el gran ministerio que Dios tiene en aquella persona ¿por qué? porque a veces somos egoístas bendito sea Dios el primero es que el compromiso es una parte esencial de la fe de cada uno de nosotros el segundo es amados hermanos las buenas obras o acciones es el resultado natural de la fe verdadera un cristiano amados hermanos genuino tiene una vida de cambio un cristiano genuino amados hermanos bendito sea Dios tiene una vida de cambio bendito sea Dios ¿cuál es el cambio que Dios hace en la vida del hombre? lo hace más humano lo hace con un corazón que siente con un corazón amados hermanos bendito sea Dios que ama al prójimo bendito sea Dios que quiere lo mejor para aquella vida no importando amados hermanos si se congrega acá o se congrega en otro lado no importando si es del mundo o pertenece a la iglesia el Señor los mandó a que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos bendito sea Dios si nosotros mismos los amamos vamos a poder tener amor por aquel bendito sea Dios que tiene necesidad pero si no los amamos nosotros mismos menos vamos a amar a aquel que está por esa puerta buscando una oportunidad de salvación una oportunidad de conocer al Dios verdadero bendito sea Dios cada uno de nosotros hermanos debemos tomar en cuenta lo que Dios pide de cada uno de nosotros tercer principio la fe amados hermanos sin buenas acciones no beneficia a nadie es inútil una fe sin buenas acciones no tiene fruto no tiene amados hermanos el respaldo de Dios porque podemos decir que tenemos fe bendito sea Dios pero una fe si no lo dice la escritura que es vana bendito sea Dios no tiene no tiene amados hermanos sentido bendito sea Dios por eso es que estoy yo amados hermanos debemos de tomar en cuenta bendito sea Dios lo que el hermano dice bendito el hermano quiere bendito sea Dios como iglesia como ministro del Señor los que están al frente lo que amados hermanos que Dios ha puesto a dirigir y su pueblo ellos tienen que tener el discernimiento de Dios bendito sea el Señor para saber tomar en cuenta las vidas que Dios ha puesto en sus corazones que participen bendito sea Dios no son los amados hermanos que porque no me cae bien uno solo que porque no se congrega acá bendito sea Dios no los voy a tomar en cuenta porque eso hoy en día se está dando bendito sea Dios y no solo aquí sino que en todos lugares bendito sea Dios aleluya debemos de amados hermanos prestar atención a lo que Dios pide bendito sea Dios porque leíamos en el versículo 9 amados hermanos bendito sea Dios que si hacemos excepción de persona estamos cayendo en pecado bendito sea Dios estamos cayendo en pecado y estamos regreciendo hermanos los principios cristianos bendito sea Dios por eso la iglesia debe amar a hermanos a todo el que entra por esa puerta bendito sea Dios a todo el que camina por esa puerta tiene tenemos que darle la bienvenida tenemos que hacerle sentir que este lugar no es nuestro sino que es el Señor bendito sea Dios sino que es Dios porque lo ha echado por todo el acuso de este lugar para que todo el que entre por esa puerta pueda sentir que aquí se adora a un Dios vivo a un Dios verdadero que puede cambiar el corazón del hombre que puede cambiar al drogadicto que puede cambiar al borracho que puede cambiar la prostituta que puede cambiar al pandillero el Cristo que se adora y es un Dios que es un Dios que es un Dios es un Dios que vive que tiene cambio es un Dios de oportunidades al pueblo de vida que ya no tiene oportunidad pero el Señor le dice déjame hacer como está bendito sea Dios y encontrar descanso el vida bendito sea Dios aquí por eso que usted ya lo haremos amados hermanos darle amados hermanos a todo el que viene por esa puerta el que entra por esa puerta un abrazo a las bienvenidas ¿por qué? porque somos el pueblo de Dios muchas veces amados hermanos cuando el favoritismo está cuando el favoritismo está en medio del pueblo la persona que es favorecida se aprovecha la persona que recibe favorees que amados hermanos que lo toman mucho en cuenta que lo andan chileados ahí bendito sea Dios esa persona se aprovecha bendito sea Dios ¿por qué? porque dice aquí me tratan como a mí me gusta bendito sea Dios aquí me tienen como yo quiero bendito sea Dios aquí no se trata de tratar a nadie como le gusta sino aquí se trata de hacer lo que Dios pide que se haga bendito sea Dios aquí vamos cerrados por eso enseñemos esa puerta para que enrede su palabra para que enrede su doctrina para que el favoritismo humilde bendito sea Dios y así pueda la puerta del Calvario para darle vida a ustedes y darle vida a mí para siempre bendito sea Dios bendito sea Dios aleluya por eso el favorecido se aprovecha el favorecido se aprovecha y dice bendito sea Dios ahí no me dicen nada puedo vestirme como me dan las ganas puedo vestirme como yo quiero puedo andar como yo quiero al día de cabo el pastel no le interesa como yo ande bendito sea Dios por eso amado hermano muchas veces vamos a ver hermanitas aquí adelante con una ropa tan apretada bendito sea Dios y el que usted no usara aceite para perdérsela amada hermana bendito sea Dios porque aquí no es pasarela de novedades aquí es donde me invita el santo espíritu de Dios por eso quiere que aprendese a vestir no venga exigiendo lo que usted quiera que le vea bendito sea Dios si quiere que le dan sus panes vaya hacia afuera del mundo y allá se existe bendito sea Dios la libertad para enseñar lo que usted quiera pero en la iglesia de ese Dios hay que respetar porque el que ama a mi hermano habita la gloria de Dios aquí se manifiesta la presencia del Señor y si usted no lo cree bendito sea Dios eso es problema suyo pero aquí está la presencia de Dios en medio de su pueblo para ayudarle para hacerle sentir que no estamos solos que donde está Cristo en el cielo hay libertad bendito sea Dios por eso amados hermanos bendito sea Dios todos van a tener cuenta cuando somos favorecidos por el hombre porque cuando el hombre favorecido por el hombre va a aprovecharse oye bendito sea Dios yo he visto hermanas aquí arriba porque yo estoy aquí arriba y de aquí puedo ver todo hermanas que pasan la calma los hermanos y se dan de fuego bendito sea Dios puede ser que ande largo pero anda más apretada en casa del cuello aquí no se puede hacer eso porque ver a provocar el sexo puesto y eso es pecado bendito sea Dios porque está sirviendo de piedra de tropiezo bendito sea Dios y a eso madre hermana bendito sea Dios vistámoslo decentemente porque lo hacemos para Dios no para los hombres alamos el Señor en esta tarde si usted tiene el deseo de grande si contra el deseo si suelta la libertad de la hombre y vale la gloria en esta tarde porque la bendita es tendrá para dar los vida en abundancia bendito sea Dios por eso por eso amados hermanos para que Santiago puso en claro amados hermanos quería dejar al descubierto la falsedad que había en estos hombres en los judíos bendito sea Dios que es el exclamo entre los gentiles para que amados hermanos para hacerles caer de lo que Pablo había predicado para hacerles caer amados hermanos de la doctrina que Pablo les había enseñado por eso Santiago se para en la brecha pero Santiago se para firme y empieza a decirles amados hermanos que no se podía hacer excepción de presena porque ese era pecado bendito sea Dios y sigue siendo pecado Dios no va con eso amados hermanos Dios no puede amados hermanos ser burlado puede ser que aquí nos pasemos nosotros como amados hermanos como Carlos bendito sea Dios para arriba y para abajo mal vestidos bendito sea Dios pero dentro de los ojos del Señor tal vez estamos siendo mal vistos bendito sea Dios y Dios no quiere amados hermanos que nosotros pasemos por tribulación Dios quiere que hallarlo santificado con esa trompetación bendito sea Dios aleluya en primer lugar amados hermanos Santiago condenó o condena el favoritismo el propósito de Santiago era amados hermanos como decía poner al descubierto las prácticas hipócritas y enseñar una conducta cristiana correctamente a través de la escritura bendito sea Dios él quería enseñarles amados hermanos bendito sea Dios como era que el Señor se agradaba como es que Dios se agrada de cada uno de aquellos que las hayan amado bendito sea Dios en los versículos 14 al 16 le damos ahí mismo bendito sea Dios amén aleluya oiga lo que habla aquí Santiago bendito Dios aleluya hermanos míos de que provecho de que aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene horas podrá la fe salvar y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice id en paz calentados y saciados pero no le das no le decís las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha oiga lo que lo que está diciendo Santiago de que sirve que nosotros seamos solo de palabras bendito sea Dios generoso con la gente de que sirve que solo con palabras nosotros animemos a la gente bendito sea Dios si no hay amados hermanos la acción que Dios pide si no hacemos amados hermanos lo que Dios pide que es accionar amados hermanos con lo que Dios provee para ayudar a aquella necesidad pero cuando hay favoritismo vamos a ayudar solamente a quien amados hermanos que a nosotros nos cae bien vamos a ayudarle solamente a aquella persona que le cae bien bendito sea Dios y muchas veces somos los ministros somos ministros amados hermanos que toman esas decisiones que toman esas decisiones y ayudarle nada más solo aquel que yo creo que me va a ayudar solamente aquel que yo sé bendito sea Dios que va a estar ahí siempre bendito sea Dios pero no se puede a pensar bendito sea Dios de la necesidad que hay alrededor bendito sea el Señor el Señor amados hermanos bendito sea Dios hay en Lucas amados hermanos bendito sea Dios bendito sea el Señor en Lucas capítulo 6 versículo 37 el Señor abra amados hermanos que todo aquel que hace excepción de persona amados hermanos bendito sea Dios no es acto de entrar al reino de los cielos ¿por qué? porque el Señor no hace excepción de persona por ahí todos somos iguales por ahí todos valemos lo mismo bendito sea Dios no importa bendito sea Dios la vida que hayamos llevado anteriormente pero si venimos con un corazón ser arrepentido si venimos con un corazón agradecido Dios perdona el pecado Dios amados hermanos perdona lo que hayamos hecho bendito sea Dios y de ahí en adelante responsabilidad de cada uno de nosotros de accionar amados hermanos y poner en práctica lo que el Señor pide bendito sea Dios y hacer menos obras amados hermanos para que su reino sea engrandecido bendito sea Dios y de aquí sirve que seamos amados hermanos amables que seamos amados hermanos atentos no atendemos las necesidades pero no vamos donde está la necesidad no vamos donde nos necesitan no vamos hermanos vamos allá donde es que está aquella persona esperando bendito sea Dios ver no están siquiera ver los rostros que conoce bendito sea Dios tal vez estén en hospitales tal vez estén en una cárcel tal vez estén a punto de morir y aquella persona necesita bendito sea Dios tal vez espera a alguien de su iglesia tal vez espera a alguien bendito sea Dios que en un tiempo trabajé estuvo con ella hoy aquella persona no se aparece amados hermanos allí hermanos estamos haciendo excepción de personas y Dios eso lo ve como pecado bendito sea Dios por eso el Señor pide a los hermanos que no hagamos amados hermanos favoritismo que seamos parejos que seamos completos bendito sea Dios ¿por qué? porque vamos a dar cuenta de todo porque no nos vamos a quedar así nomás poderoso Dios parte número dos dice ¿por qué es malo amados hermanos juzgar el valor de una persona? ¿por qué será malo juzgar el valor de una persona? ¿será que es pecado? ¿o será amados hermanos que está bien que nosotros critiquemos aquella vida? porque esta persona anda toda cruzada anda todo al revés y cuando la persona pide ayuda no le ayudamos no le atendemos o nomás le decimos sí y vamos a estar y vamos a estar orando y vamos a estar escuchando y vamos a estar orando por esa petición y tal vez amados hermanos lo hacemos para que aquella vida se sienta tranquila pero ante el Señor sabemos que no lo vamos a hacer veámoslo que dice Mateo perdón Lucas 6 36 bendito sea Dios lo que Jesús habla a través de Lucas gloria a Dios Dios amados hermanos Él no hace sección de nadie Él a todos los quiere a todos amados hermanos Él los ama bendito sea Dios bendito sea el Señor puede ser que una persona esté en pecado puede ser que una persona esté caminando chueca pero Dios siempre le puede dar la oportunidad que arregle su vida bendito sea Dios versículo 36 dice amados hermanos sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso oigan lo que dice Lucas sed pues misericordiosos no podemos nosotros amados hermanos bendito sea Dios pasar por alto bendito sea el Señor lo que Dios pide de su iglesia porque somos amados hermanos la iglesia del Señor somos la iglesia amados hermanos la que Dios viene a levantar en un tiempo muy corto somos la iglesia amados hermanos que Jesús vino a comprar no por plata no por oro sino por algo más especial somos la iglesia amados hermanos bendito sea Dios bendito sea Dios cristiana lo que estamos en este lugar creo amados hermanos que estamos aquí porque creemos en Dios porque sabemos que un día va a venir el Señor levantarnos bendito sea Dios si hay alguien en esta tarde que no está seguro de irse cuando Cristo suene cuando esa trompeta suene en esta tarde puede hacer esas determinaciones de entrar a la barca de entrar bendito sea Dios a ese viaje bendito sea el Señor que ya está pagado bendito sea Dios por eso amados hermanos no podemos amados hermanos bendito sea Dios hacer excepción de nadie sino que tenemos que hacer misericordiosos porque es malo amados hermanos mostrar favoritismo en la iglesia ¿por qué será malo? en primer lugar porque es amados hermanos contra la enseñanza de Cristo es en contra la enseñanza amados hermanos de Jesucristo bendito sea Dios veamos lo que dice el romano capítulo 2 bendito sea el Señor al Dios romanos capítulo 2 versículo 1 aleluya gloria a Dios oiga lo que dice Pablo por lo cual eres inexcusable oh hombre quien quiera que sea tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo oiga lo que dice Pablo porque tú que juzgas haces lo mismo más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad o sea que aquí no es mentira lo que Dios abre cierto versículo 3 y que piensa esto y que piensa esto oh hombre tú que longaminidad ignorando que que su benignidad te guía al arrepentimiento pero pero por tu dureza por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios versículo 6 el cual pagará dice a cada uno conforme a su obra vida eterna a los que permanece a los que perseveraron en el bien en el bien hacer buena gloria y honra e inmoralidad pero ira y enojo a los que son contendiosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia verso 9 tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo el juicio el judío primeramente y también el griego versículo 10 pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno a los judíos primeramente y también al griego y el 11 dice porque no hay acepción de persona para con Dios sé que en el juicio de Dios amados hermanos si somos hallados culpables en el juicio del Señor recibiremos nuestra recompensa recibiremos el castigo amados hermanos por haber sido inteligente bendito sea Dios por no haber atendido amados hermanos a la palabra de nuestro Dios por no haber atendido al consejo de la escritura al consejo amados hermanos de la palabra por eso es malo hacer excepción de personas porque va en contra de la enseñanza de Cristo va en contra de la palabra va en contra de los hermanos lo que Jesús pide porque es amados hermanos hacer malo perdón hacer el favoritismo en la iglesia es el producto de malos pensamientos es el producto de malos pensamientos en este capítulo 10 versículo 23 al 34 encontramos la historia de Pedro que Pedro amados hermanos bendito sea Dios fue enviado a cierto lugar y dice que él iba a orar bendito sea Dios pero sintió hambre sintió hambre y quiso comer pero se reveló dice algo amados hermanos bendito sea Dios que le mostró toda clase de animales toda clase amados hermanos que existía bendito sea Dios de la creación de Dios y escuchó una voz que le dijo pues si tienes hambre come vino Pedro y le dijo no señor porque nada el mundo entró dentro de mí entonces la voz le dice no llames inmundo a nadie a lo que Dios ha santificado para Pedro amados hermanos todavía tenía aquel instrumento bendito sea Dios que las demás personas eran amados hermanos no eran igual que él bendito sea Dios que los gentiles eran amados hermanos inmundos bendito sea Dios que el Espíritu Santo envía amados hermanos a cierto hombre feliz amados hermanos bendito sea Dios ¿por qué? porque Dios quería darle una lección a Pedro bendito sea Dios llega hasta ese lugar amados hermanos donde toda aquel nombre Cornelio bendito sea Dios y le recibe aquel nombre amados hermanos y le dice el Espíritu Santo te ha enviado este lugar para que hagas la obra para la cual ha sido enviada entonces Pedro entonces Pedro se da cuenta y dice a la verdad Dios no hace 600 personas bendito sea Dios ¿por qué? amados hermanos porque para Dios todo es posible no importa la condición que el hombre tenga no importa el pecado que el hombre haya cometido Dios le perdona Dios amados hermanos puede darle mi defensa porque para él no hay judío no hay creño no hay tribu ni ley amados hermanos que no puede entrar al reino de los cielos que se se respiende por eso iglesia hoy amemos nosotros que mal bendito sea Dios este pecado bendito sea Dios como que si no lo fuera sino que poner atención es que la palabra dice bendito sea Dios ¿por qué es malo amados hermanos hacer favoritismo? porque me importa la enseñanza de Cristo porque tiene pensamientos amados hermanos humanos bendito sea Dios y también es una una un insulto amados hermanos a la persona creada a la imagen de Dios es malo hacer favoritismo porque es un insulto a la persona creada a la imagen de Dios ¿cuántos habíamos hecho a la imagen de Dios? somos hechos a la imagen de Dios porque la misma Biblia lo dice veamos ahí mismo Santiago capítulo 3 versículo 9 dice la escritura que pues somos nosotros que pues somos mejores hombres nosotros que que ellos en ninguna manera pues ya hemos acusado a judío a judíos y a gentiles que todo están bajo pecado oigan lo que dice amados hermanos aquí bendito sea Dios perdón aquí estoy en romanos en Santiago es que iba a leer bendito sea Dios perdón hermano que estaba leyendo otra cita bendito sea Dios Santiago 9 dice bendito sea Dios 3 9 con ella con ella dice bendecimos al Dios y padre y con ella bendecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios oigan lo que dice Santiago en este versículo está hablando amados hermanos de lo que todo ser humano tiene bendito sea Dios de la lengua bendito sea Dios este miembro tan pequeño bendito sea Dios pero que causa tanto revuelo tanta destrucción en el mundo bendito sea Dios por eso dice Santiago con lo que tenemos con esta lengua somos buenos para bendecir a Dios somos buenos para cantarle alabanza al Señor somos buenos para predicar somos buenos bendito sea Dios para hacer muchas cosas buenas pero también con esta misma destruimos con esta misma maldecimos con esta misma condenamos bendito sea Dios con esta misma enviamos a la gente al infierno bendito sea Dios por eso amados hermanos bendito sea Dios tenemos que tener gran cuidado bendito sea Dios lo que hacemos con el prójimo lo que hacemos con la vida amados hermanos que Dios ha levantado que Dios ha traído que Dios hace bendito sea Dios conforme a su propósito por eso debemos tener cuidado amados hermanos porque cuando vamos a ofender a Dios no nos damos cuenta y somos amados hermanos incapaces de reconocer cuando fallamos a nuestro Dios bendito sea Dios también amados hermanos es un insulto ya lo dijimos a la persona creada a la imagen de Dios bendito sea el Señor el favoritismo es pecado también dice amados hermanos también viene de intenciones egoístas cuando hay favoritismo amados hermanos es porque hay bendito sea intenciones egoístas en la persona bendito sea Dios porque hay amados hermanos que el egoísmo bendito sea Dios es algo amados hermanos que Dios lo condena bendito sea Dios por eso usted y yo amados hermanos cada día debemos bendito sea el Señor pedirle a Dios que nos dé discernimiento que nos dé todo el conocimiento bendito sea el Señor para hablar para expresarlo bendito sea Dios para actuar bendito sea Dios ¿por qué? porque muchas veces por hacer los bien amados hermanos nos metemos en problemas grandes bendito sea Dios por quedar bien con la gente por quedar bien con el hombre con las mujeres estamos a veces muchas veces amados hermanos fallando amados hermanos a la palabra de nuestro Dios por eso es que el Señor pide amados hermanos que aquel que le va a servir sea intachable bendito sea Dios sea una persona amados hermanos que no tenga de que hasta avergonzarse que no tenga amados hermanos nada que esconder bendito sea Dios ¿por qué? porque muchas veces cuando hay favor amados hermanos es perconveniencia por egoísmo bendito sea Dios y Dios con eso nos va a bendito sea el Señor por eso Dios pide que cada uno de nosotros revisemos cada día la Escritura también es amados hermanos va en contra de las de las difusiones bíblicas hacer favoritismo va en contra o sea de la enseñanza bíblica amados hermanos de la obediencia de Dios porque el pueblo de Dios siempre desobedecía a Dios vamos a concluir leyendo un pasaje en la Biblia que está en Malaquías aleluya te la amamos Jesús Malaquías capítulo dos versículo uno vea lo que Dios habla a su pueblo grande y poderoso Dios bendito sea Dios bendito sea Dios dos uno en adelante dice al nueve ahora pues os sacerdotes para vosotros es este mandamiento si no si no si no si no si no si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre ha dicho Jehová de los ejércitos enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestra bendiciones y aún la he maldecido porque no os habéis decidido de corazón oiga según lo que va leyendo según lo que vamos leyendo algo lo quiere hablar el Señor he aquí yo os dañaré la cementera o os echaré al al rostro el estiércitos el estiércitos el estiércitos de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él y sabréis que yo os he enviado este este mandamiento para que fueses mi pacto con con levi así así dicho había dicho Jehová de los ejércitos paz la cual cuáles cosas yo le di para que me temiere y tuvo temor de mí y delante de mí de mi nombre estuvo humillado la ley la ley de verdad estuvo en boca de iniquidad no fue hallada en su boca oiga como se expresa Dios desde desde sacerdote de mí habló en paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartarse de la iniquidad porque los habló porque porque los los labios del sacerdote han han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley porque me me sirvió porque mi siervo es de Jehová de los ejércitos versículo ocho dice más vosotros os habéis apartado del camino habéis hecho tropezar a muchos en la ley habéis corrompido el pacto del levil dice Jehová de los ejércitos por tanto yo también os he hecho viles y bajo y bajo ante todo el pueblo así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis a sección de personas oigan lo que le dice Dios a este pueblo a través de malakines aleluya el pueblo amados hermanos bendito sea Dios estaba llamado amados hermanos ustedes saben la historia bendito sea Dios desde todo el antiguo testamento bendito sea Dios desde los profetas mayores hasta los profetas menores Dios amados hermanos siempre trató que el pueblo le diera la gloria a él bendito sea Dios Dios siempre trató que su pueblo amados hermanos viviera para él bendito sea Dios pero el pueblo siempre se corrompía siempre se desenfrenaba así amados hermanos tanta clase de pecado bendito sea Dios que Dios siempre les castigaba Dios siempre les daba bendito sea Dios y aquel pueblo no entendía bendito sea Dios haciendo confirmes Dios amados hermanos no le agradaba pero Dios no quería que este pueblo se perdiera por eso tuvo amados hermanos que actuar bendito sea Dios dando a su hijo bendito sea Dios para que usted y yo ahora podamos gozar de una vida eterna para siempre en Cristo Jesús Señor nuestro usted amados hermanos debe de estar agradecido porque Dios le ama porque Dios le quiere porque Dios le tome en cuenta porque Dios amados hermanos cada día está con nosotros bendito sea Dios cuantos amados la gloria del Señor en esta tarde bendito sea Dios esta pueblo amados hermanos bendito sea Dios hacía lo mismo hacía excepción de personas hacía excepción amados hermanos de hombres bendito sea Dios y Dios le mandaba palabra a todo en este pueblo Dios le enseñaba Dios le advertía Dios le decía amados hermanos lo que él iba a hacer bendito sea Dios muchas veces así nos pasa a nosotros muchas veces así nos pasa que Dios nos habla Dios nos habla de una y de otra manera pero no queremos cambiar no queremos dar amados hermanos nuestro brazo torcer como decimos queremos siempre mantenerlos en nuestro orgullo amados hermanos que yo soy como soy bendito sea Dios y nadie me puede cambiar eso es un error amados hermanos si reconocemos que Dios si es grande y es poderoso puede cambiar el corazón del hombre puede cambiar el corazón del amigo bendito sea Dios muchas veces el amigo no viene en los caminos de Dios porque dice yo estoy lleno de pecado yo tengo mucha maldad no puedo cambiar bendito sea Dios no puedo servirle a Dios así porque estoy muy pecador bendito sea Dios Dios no me puede perdonar de esa clase de persona la que Dios busca para ayudarle para perdonarle para ayudarle a seguir hacia adelante ¿por qué? porque Dios no hace sección de persona Dios no hace Dios no tiene favoritismo con nadie Dios no tiene favoritismo con ninguno de nosotros para Dios todos somos iguales somos tan importantes para Dios hermanos que cada día nos regala su aire cada día nos da amados hermanos el sol para que vivamos en esta tierra cada día nos da el alimento amados hermanos para que nos sustentamos durante estemos en la tierra imagínense como no servirle a un Dios glorioso como no darle al Señor todo lo que nosotros amados hermanos podemos darle que podemos bendito sea Dios lo triste es cuando ya no podemos venimos amados hermanos con con muchas faltas bendito sea Dios en nuestro cuerpo a querer servirle a Dios y esa idea nos lo lamentamos cuando conocemos el verdadero Dios donde el hombre se lamenta y dice mejor le hubiera servido cuando podía bendito sea Dios hoy que se puede amado amigo puedes hacer que Dios te bendiga tu vida y que Dios te defensa y que te dé vida eterna cada día pongámonos en pie en esta hora bendito sea Dios pongámonos en pie en esta tarde y démosle gracias a Dios levante sus manos al cielo si usted sabe si sabemos que hemos hecho favoritismo o hemos hecho excepción de persona pígamosle perdón a Dios en esta tarde pidámosle perdón al Señor y pidámosle que nos ayude cada día a ser mejores cristianos a ser mejores a mejores hijos porque Dios para todos tiene amados hermanos la oportunidad de que cada día reconozcamos que somos débiles de su presencia que somos tan pequeños amados hermanos que con un con un con un simple sufrido del Señor este mundo se pierde bendito sea Dios imagínese el hombre donde puede quedar si no reconoce bendito sea Dios que es inútil bendito sea Dios seguir caminando en su error bendito sea el Señor en esta hora damos gracias al Señor y vamos a pedirle al Señor que bendiga la vida de los amigos y que les salve en esta tarde gracias señores en esta hora Dios mío le damos la gloria a ustedes por esta maravillosa oportunidad Señor que nos concedió de venir a este lugar Dios mío a predicar su palabra Padre eterno gracias señores sabemos Dios Padre Dios eterno que tenemos errores Dios que somos faltos Dios mío amado muchas veces de entendimiento Dios mío que tenemos amado Dios tanto pecado Señor pero ten su misericordia como hace sección de persona Dios mío porque quiere que todos vengamos Dios mío amado al arrepentimiento que nos instamos en paz con usted Dios mío en esta hora Dios eterno bendiga mi hermano bendiga su iglesia Dios bendiga Padre eterno nuestro pueblo que está reunido señores Padre Santo salve a las almas que están en medio nuestro en esta hora Señor amado en el nombre de Jesús Dios Santo bendígales grandemente señores amados amigos alguien de ustedes quiere aceptar esta tarde quiere pasar adelante recibir a Cristo Él no lo va a rechazar Él no va a ser excepción de persona Él le va a tomar en sus brazos y le va a dar vida eterna pasa en esta hora acá adelante y estaremos orando por usted bendito sea Dios en esta hora Dios mío gracias te damos Señor amado en esta hora Padre porque eres bueno Señor purificate en cada uno Señor gracias poderoso Dios bendito tu nombre Jesús aleluya así como está si moran en esta hora Dios mío te adoramos glorificamos su santo nombre Señor porque usted es bueno usted es maravilloso Dios mío eterno Dios gracias Padre por su palabra gracias Señor porque usted es bueno de alabar Padre celestial siempre nos manda su palabra Dios mío para ayudarlo para fortalecerlo Señor en gran manera Padre de este pueblo Señor que está presente de aquellos que los están viendo Señor oramos en gran manera Dios mío extiende su mano de poder extiende su mano de gloria Señor en este momento Dios mío se lo pedimos Padre del cielo ayúdanos Padre para seguir peleando ayúdanos Señor amado para seguir avanzando Señor Padre clamamos Señor gracias Padre por tu siervo que trajo su palabra Dios mío por eso le alabamos por eso glorificamos su nombre por lo bueno lo maravilloso que usted es Señor en esta hora Padre celestial oh Espíritu Santo de Dios ayúdanos de nuestra manera mira las almas mira los amigos que están con nosotros Padre bendito es una obra extraordinaria Señor en esta hora Padre celestial gracias Cristo de gloria en este momento Señor Dios mío aquel Dios eterno si hay alguien enfermo esta tarde Señor extiende su mano de poder misericordia Señor como si alguien que esta tarde viene enfermo ponga su mano ahí en el lugar afectado en esta tarde vamos a orar vamos a levantar un clamor en esta tarde para que sea Dios grande en nuestra vida oh Espíritu Santo de Dios en este momento Señor mira mi hermano mira mi hermana Señor yo no lo conozco Padre yo no sé la necesidad yo no sé cual sea la necesidad que lleva ahí por dentro Señor eterno en su cuerpo pero en este momento Padre conforme a esa necesidad extiende su mano Señor amado en esta hora quizás no ha pasado aquí al frente Señor pero ahí donde está Dios mi eterno en este asiento Dios mío donde puede hacer la obra Dios mío en esta hora Dios mi eterno vaya quemando Señor todo espíritu de enfermerada oh Dios mío lo reprendemos echamos furo todo espíritu de enfermerada se quema con la palabra con la palabra suya Señor en esta hora Dios mío es una obra poderosa Padre celestial es una obra maravillosa Dios mío en este momento Señor mira mi hermano Señor amado mira mi hermano Dios eterno Dios mío con su mano puesta y Dios mío en este lugar afectado Señor Padre creemos en tu palabra creemos en su poder que para usted no hay nada imposible Padre del cielo que para usted todo es posible si creemos en su palabra Padre celestial gracias Cristo de gloria en este momento Dios mío por darles esta oportunidad de poder adorar de poder glorificar en su santo nombre Señor en esta hora gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios en esta hora gloria Dios gracias Señor por permitirnos levantar este clavón esta tarde Señor gracias Jesús amado amén Señor y amén gloria gracias